Oración de la mañana de hoy miércoles 26 de junio del año 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Padre, por la familia y los amigos que me has dado. Bendícelos y protégelos. Haznos instrumento de tu paz y amor, para que juntos podamos construir un mundo más justo y compasivo. Ayúdame a ser un testimonio vivo de tu bondad y misericordia, y a llevar tu luz a todos aquellos que la necesiten. Señor, dame la sabiduría para enfrentar los desafíos de este día. Ayúdame a tomar decisiones que honren tu nombre y a actuar con integridad y justicia. Que mis palabras sean siempre de edificación y mis acciones reflejen tu amor. Guía mis pensamientos y emociones para que estén alineados con tu voluntad. Padre Celestial, en tus manos encomiendo mi vida y la vida de todos aquellos que amo. que sus decisiones reflejen justicia y compasión, y que trabajen incansablemente por la paz y la prosperidad de todos los pueblos. Padre, ayúdame a ser un instrumento de tu paz, donde haya odio, que lleve amor, donde haya ofensa, que lleve perdón. Donde haya discordia, que lleve unión, donde haya duda, que lleve fe, donde haya error, que lleve verdad, donde haya desesperación, que lleve esperanza, y donde haya tristeza, que lleve alegría. Gracias, Señor, por escuchar mis plegarias. Te pido que mi vida refleje tu amor y sea un faro de luz en este mundo. Confío en que estás obrando en mi vida y en las vidas de aquellos por quienes he orado. Te alabo y te bendigo, mi Dios, por tu amor eterno, que llena mi vida de gozo y esperanza. Señor, haz que en los momentos de duda y ansiedad, renueve mi confianza en tu fidelidad y en tu amor inagotable. Tú eres mi luz en la oscuridad, mi consuelo en la aflicción y mi paz en medio de la tormenta. Confío en que siempre estarás a mi lado, fortaleciéndome y sosteniéndome con tu mano poderosa. Te alabo y te bendigo, mi Dios, por tu amor eterno, que llena mi vida de gozo y esperanza. Gracias, Señor amado, por amarme incondicionalmente, por aceptarme con todas mis imperfecciones y por mostrarme el camino hacia la verdadera felicidad. Reconozco que todo lo que tengo y todo lo que soy proviene de ti y te alabo por tu generosidad y tu infinito amor. Señor, te pido que en este día cada acción que emprenda sea un acto de adoración hacia ti. Permíteme caminar humildemente a tu lado, confiando en que tu mano poderosa me guiará y me sostendrá en todo momento. Padre celestial, te ruego que derrames tus bendiciones sobre mis seres queridos, protegiéndolos y llenándolos de tu amor y tu paz. Perdóname, mi Dios, por mis faltas y prometo buscar siempre tu rostro con mayor fervor y gratitud. Que cada instante de este día sea consagrado a ti, Señor, y que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor y tu gracia. Confío en que tu luz divina iluminará mi camino y me conducirá hacia la plenitud de tu presencia. Amén Amado y bendito Padre, en esta dulce y nueva mañana, te agradecemos y te alabamos, porque una vez más nos das una nueva oportunidad para poder hacer mejor las cosas, para vivir y disfrutar de este día con todas las bendiciones que nos has brindado a lo largo de nuestras vidas. Si es verdad, muchos de nosotros tenemos problemas, nos has enseñado a solucionarlos y asaltarlos, Señor. Te pedimos de corazón que protejas a todos nuestros seres amados, a nuestros amigos y conocidos, a nuestros familiares y a nosotros que realizamos esta humilde oración para ti, para que en este día nos ayudes a caminar y nos guíes por un sendero lleno de amor, de salud, de paz, de justicia, de bondad y de buenas personas. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Te agradezco, mi querido hermano y hermana, por ayudarme a revisar esta oración. Mi nombre es Antonio A, y esto es oración para Dios. Te invito a que le des a la manita arriba y me dejes un comentario escribiendo si Dios conmigo, quien contra mí. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias.